Estos son 5 fantasmas captados en cámara, parte número 4. Número 5 En una investigación nocturna notaron que había alguien que los acechaba desde lejos, sin pensar que no se trataba de una persona, ni siquiera un ser de este mundo. ¿Qué era esa cosa? Tiene una apariencia de ser una persona cubierta con una manta, pero lo extraño es la manera de cómo se desplaza. Como si estuviera flotando. Y no solo eso, sino que parece tener una apariencia transparente. Número 4 Creo que es algo normal que en los funerales, suele siempre haber una persona que graba el momento, con una cámara o con un celular. Aunque suele ser desagradable, pero creo que muchas veces lo hacen para enviar ese video a aquellos familiares que no pudieron asistir. En este caso, en un funeral estaban grabando el momento del entierro, sin haber visto antes lo que en verdad estaba pasando. Salam Kitab Yohanes, Akulah kebangkitan dan hidup, Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup, Walaupun Ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup, Barang siapa percaya kepadaku, Akulah kebangkitan dan hidup, Barang siapa percaya kepadaku, Akulah kebangkitan dan hidup, Número 3 Te imaginas ir platicando con alguien en la calle, cuando de la nada va desapareciendo a través del aire. Akulah kebangkitan dan hidup, Akulah kebangkitan dan hidup, Barang siapa percaya 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 kebangkitan dan hidup, Número 2 Bien dice que las mascotas suelen ver presencias fantasmales Y por lo que vemos en este video pueden confrontarse con ellos Tal parece que el perro quería atacar a su oponente Pero al notar que no se trataba de un ser vivo Se ha quedado atónito Número 1 Un par de jóvenes son atormentados por una presencia fantasmal Cada vez que se van a dormir Y uno de ellos logra grabar el momento Al principio se ve como uno de los cajones se abre por sí solo Pero tal parece que su roomie no se percató De que su compañero tiene las manos en el aire Mientras está dormido Zincronización Gracias.